Guillermo Ochoa y su estándar Lieja sacaron tres puntos de oro y dramáticos este jueves por la fecha 3 de la UEFA Europa League, al ganar sobre la hora, un apretado juego ante el Krasnador de Turquía. El arquero mexicano, como ya es costumbre, fue una de las claves del triunfo con tres intervenciones importantes, cuando su equipo estaba ya abajo en el marcador, luego del gol de Ferreira, que había adelantado a la visita en el primer tiempo. Sin embargo, para el arranque del segundo tiempo, tras un rebote en los linderos del área, Emen tomó una pelota de aire y la depositó en la red para emparejar el marcador. Cuando todo parecía que terminaría en empate, en la última jugada del partido, y tras varios minutos de agobio, el cuadro belga encontraría su recompensa con el gol del Eifis que le daba la victoria a los del portero mexicano. Con este resultado, el Lieja se mantiene tercero de su grupo, empatado en puntos justamente con el Krasnador y a tres unidades del Sevilla, quien también ganó en esta fecha y es líder con nueve.